Música Desde el inicio que se presentó el proyecto del fideicomiso, la universidad tuvo participación a través de la abogada general y creo que esta iniciativa fue a nivel nacional una novedad que yo creo que ha sido ejemplo y que de alguna manera se ha tratado de implementar en otros estados entonces ahorita prácticamente nosotros como instituciones de educación superior tenemos que apoyar ese tipo de iniciativas y tenemos que estar apoyando a esos jóvenes que de alguna forma se quedan sin el apoyo, sin el sustento de algún familiar importante y nosotros estamos en la mejor disposición Sí, exactamente, a través de becas para que ellos tengan la oportunidad de que no tengan costo por seguir estudiando ¿Hay alguna cifra más o menos preliminar de cuántas personas se pueden beneficiar? No, de hecho no tenemos ninguna cifra porque esto en realidad no tiene un top El número de becas va a ser en función de la gente que lo necesita Gracias